Las medidas de confinamiento y la suspensión de vuelos, turismo, transporte y comercio han intentado reducir la cantidad de contagios de COVID-19. Sin embargo, poco a poco las actividades empiezan a retomarse y con ello se incrementa el riesgo de que la cantidad de casos aumente. Los países de Centroamérica avanzan en la reapertura y los gobiernos insisten en que la responsabilidad ahora pasa a manos de los ciudadanos. Ya le tratamos la responsabilidad a la gente, si la gente se quiere cuidar, se cuida. Este viernes se cumplen 15 días de que Guatemala reactivó el transporte y actividades en centros comerciales y restaurantes, con medidas de bioseguridad establecidas de acuerdo al número de casos que presenta cada región. Pero con la liberación de restricciones, se ha evidenciado alta afluencia de personas en centros comerciales, fiestas clandestinas e incluso quienes quisieron ir a la playa, pese a que eso sigue prohibido. La diferencia de las personas que no han querido cumplir con las medidas, ¿verdad? Las personas que salieron a las playas, a las aglomeraciones puede dar problemas, pero hasta que se cumplan 15 días o tres semanas podemos ver algún efecto. Para el sociólogo André de Paz, este comportamiento social puede ser una reacción posterior a los meses en confinamiento. Estaban tal vez cansados de estar en casa o porque las medidas se han liberado y se han borrado todas las conciencias colectivas e individuales. Sin embargo, recomienda tener la conciencia social de que pese a que no haya restricciones gubernamentales, se eviten las aglomeraciones para no ponerse en riesgo a sí mismo ni a los demás. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!